que no es algo que entonces como es mi mente y miti entonces si ese es un juego que yo me meto sería la y para jugar tal arribita pues no quiero entonces a los dos de cabrón de la mierda yo no me voy a meter que quisiera traigar y al cabrón porque ya estoy explotando para el carajo ya no es fun jugar destiny ya ya yo controlo los monstruos no no para serte sincero son malos que pero vamos a ver porque ahora el destino se juzgó también lena lena también juega y demi juega mira yo voy a reembolsir cabrón me metieron dos hechos cabrón que dije no no porque se sabe en mapa cabrón es una mierda aprender un mapa porque hay que aprenderte los mapas cabrón literalmente son varios mapas no y literalmente fui en un mapa que yo lo jugaba cuando lo jugaba ya para los tiempos que yo que era un que hay una parte debajo de una cantina con unas motoras un mapa súper viejo cabrón que ya eso se saben cabrón hasta por donde te ponía pero qué sé yo quiero jugar algo que me que me motiva a traigar a leer vamos a ver es difícil cabrón no es un juego fácil fue no nunca ha sido un juego no no yo cabrón es mientras más difícil pues mejor porque la competitiva a mí me gusta no pero si quieres que sea difícil te tendrías que tirar a buildial cabrón ahí sí que es una mecánica cabrón eso no es difícil eso es de mierda eso es de cosas locas cabrón ya no es el de difícil ya eso es de cosas locas cabrón ya esa yo no entro yo no estaría aprendiendo a buildial a lo que cabrón pero estoy muy viejo ya para eso yo creo ya ya yo creo que ya estoy ya no estoy como estos nenes ya yo estoy viejo quisiera cabrón porque yo veo los torneos cabrón pero veo los highlights y estoy diciendo soy hijo de puta bien demon cabrón buildeando y que se yo y yo diablo ya lo acepto a este cabrón es que mira yo estoy bien duro cabrón si a la madre es obvio talento desperdiciado ahora estoy jugando con a que pendejo no no pero más alto nivel cabrón yo eh yo estoy duro hasta yo considero que hay par de caras las más duras que yo cabrón yo no no estoy duro cabrón yo estoy duro nada más por el ego el ego el ego es duro si eres el ego este hijo de puta cabrón no hay más no hay más cabrón que yo cuando gano un gunfight se de en el pecho cabrón hasta ahí pero bacho cabrón confía que estuviese de pan a usted o no cabrón créeme que eso no me estuviese aguantando cabrón yo yo me voy a jugar yo no hice nada con nada porque soy muy pago es que yo siempre lo jugué por el fondo cabrón a mi quien me metió al modo competitivo fue Ambuli a mi me jodió Destiny fue lo que me jodió en serio? Destiny no 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 debía haberme jugado con Destiny cabrón es que cabrón ese juego ilusionó mucho cabrón el cabrón había ese juego tiene más comunidad cabrón que el mismo avance por ese tiempo imagínate cabrón que no supieron cabrón yo siempre lo dije cabrón pon pistola de esos arquitectos pero bases cabrón tienes que poner las dos de camina me puso la base me ponían las pistolas a base cabrón mi hija cabrón eso era todo lo que tenéis en casa venga 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 ua v es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sí, pero este fue por mi ego cabrón como te digo cabrón, confía que yo hasta tratado como que da una vuelta y a mi me da un tiro cabrón yo... yo tengo un límite Aca cabrón 10 para eso, acá estoy yo ¿Quieres ver un... ¿Quieres ver un check-play rápido? Antes de ir No sé, yo se juego, estoy al día, en verdad Oye, veas el potencial Llegate a esta agenda O no tenemos que arreglar, metete aquí ¿Quién se va a morir? Que se muera él Cuando te muera, cuando te muera Tendré que quitarlo Que se cuide él Escucha, pardos ¡Que se cuide él, puñeta! Cabrón Por favor Cabrón, yo te puedo dar un check-play para que veas como tú te motivas a jugar esto No, no, cabrón Venga, cabrón Cabrón Ya lo jugué, cabrón Estoy wipeando a medio mundo, cabrón A wipeando a medio mundo Y te voy a enseñar el verdadero wipe Verdadero wipe, guapi Que hora de las 10, le voy a dar un bañito Vengo a lavar las pelotas Las bolts Ya veo, yo estoy atrás de llegar a ver Jajaja, estoy atras liga, cabrón cuantos cabrones venian papi, yo estaba tirando prestigio no se que a los modos lo que va a hacer que que? lo jodí, el tipo que acabo de vimiar no supo que aceptaron me mató tambien la tuya me mató tambien la tuya me mató esto, me mató esto me mató esto, me mató esto me mató este ¡Suscríbete al canal! 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 hay la tabla siento caro como te voy a andar ¿Ya te han matado o no todavía? Te cago Te paga de ser la cabra Tengo 4 kills No me atocan cabrón No me atocan Yo soy el tártaro de ellos No me atocan No me atocan No me atocan No me atocan Me atocan Cómo hacer Me atocan Tiene quemando dos rafagas y me huyen ya No. 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 Cas is closing in. Relocating to safe zone… Cáiste ya del mapa, cabrón Me maten Si sigo matando Este cabrón, ya yo tengo 5 Yo tengo 11 Este cabrón 5 quienes fueron 15 ya, cabrón Ah, falta de respeto Si, falta de respeto Tú no me des falta de respeto a mí ¿Cuánto es este cabrón? 12, papi Este cabrón Matando mancos no cuentan Este es loco, cabrón Les tengo la rotación del mapa en point, cabrón Los veo a años luces No sé que hay gente por aquí, cabrón No estoy 100% seguro Pide, si es cosa seria El que joda conmigo se muere El que joda conmigo se muere Ya, cabrón Ahora me mataron a mí Ja, cabrón Te voy a hacer el Sherpa ¿Para qué veas? Hicieron un sandwich, cabrón Hicieron un sandwich entre dos, cabrones ¿Cómo llegó el Sherpa de aquí? Este cabrón Yo no creo que es esa basura, cabrón Esa basura De, de, de No sé, cabrón Ahora vamos a ver la mierda Esto es talento puro, cabrón No llego para ver los fullscreens, cabrón ¿Se abraz tú? No sé, cabrón Se fue Stop Sherpa Oh, se perdió No volverá Este cabrón Me lo pone Ya Me lo pone Y me lo deja, me lo deja ahí Ok, ok Ok, ok Y se fue Anyway, piche Te puedo hacer live Esa porquería de internet No, no, tú eres loco, cabrón Si yo hago live parece de película Hola Ay, querido internet ¿Tienes Twitch? Tengo Twitch Pero para eso hay que verlo por acá, cabrón Para que estar ahí contigo, cabrón Ah, sí, pero pues Hazte un Hazte esto mejor Hazte un ¿A tu lista de SharePlay o ShareScreen, cabrón? ShareScreen Dale SharePlay a verlo Si no, SharePlay puede verlo Hombre, que estoy en una Sí, cabrón Mamas Dadrábón No, pues ¡Sat la ShareScreen ShareScreen Share SharePlay, cabrón az 해야 tambén oh visitor play a you or with the visitor? a you verdad? que se yo cualquiera cabrón ya carajo esta pasando aqui un pinto host cabrón se me glitcho esto jay por tu culpa cabrón eia 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 que paso aqui? no que paso aqui? que paso aqui? te veo ahi cogiendo a me hijo de dios cabrón por tu culpa mamabicho por tu culpa mamabicho que hice yo? pa que estas esas cos? eia carajo te moriste papi cabrón jajajaja ay dios Llegas a ver conmigo, oye, si me pasa la misma mierda No, ¿tú eres loco, cabrón? Si estoy vivo, mamá, bicho, ¿qué pasa? ¡No! ¡Qué! ¡Pero! ¡Ahora quiero ver eso, cabrón! ¡Ahora es que me mate, cabrón! ¿Cómo tú sobreviviste eso, cabrón? ¡No, dime! ¡Hijo de puta! Esto es que será que a partir, pero, cabrón ¡Hijo de puta sobrevivió de esa vaina, cabrón! ¡Estoy vivo, cabrón! Te voy a tirar a mí ¡Qué cabrón sobrevivió todo ese embuste! ¡Qué talento sobrevivió todo eso! ¡Como lo hizo! ¡Como lo hizo! ¡Como lo hizo! ¡No se sabe! ¡Como sigo matando a estos cabrones! ¡Ah! El pana dice que está imparable ¡No sé! ¡Ah! El pana de mi ¡Gracias! 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 papi yo no podía perder esto mamabicho cabrón yo no podía perder esto cabrón 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 me acabo de tirar el medio dale pa acá cabrón no 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 cabrón yo quisiera grabar esto cabrón da hombre y jay cabrón no te lo creo cabrón y ellos te va alrededor de dos guaguas cabrón yo no te lo cabrón jay cabrón tengo caño de puta jay cabrón dale pa, dale, dale, ponte a ver esto de tu bea a ver como yo me los llevo a todos da un break cabrón es en el barco me lo cabrón a todos los que la suerte no te lo cabrón nada, ya lo cabrón